¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar del enemigo sutil. Hay un insecto extraño y muy pequeño que se llama hormiga de terciopelo. Como hormiga, es atractiva porque está cubierta de pelo suave y aterciopelado. Sin embargo, esto es un disfraz. Esta pequeña criatura no es una hormiga, sino una avispa sin alas y con un aguijón potente. Después de inyectar su veneno en la víctima, deposita sus huevos en los cuerpos incapacitados. ¡Qué parecida a Satanás! Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, según lo leemos en 2 Corintios 11, 14. Él es un venenoso impostor que quiere plantar sus ideas retorcidas en los corazones adormilados de sus víctimas. Una de sus estrategias más hábiles es la de hacer que el mal parezca deseable. Piense nada más en las películas de hoy. El pecado sexual de todo tipo es presentado como glamoroso y glorificado. Hoy, la fama cautiva, la fortuna enseguece, la violencia destella. O piense en la moda moderna en cuanto a la fe. A Satanás no le importa si somos religiosos, siempre y cuando no proclamemos a Jesucristo como el único nombre bajo el cielo por el cual hemos de ser salvos. Pablo les dijo a los Corintios, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Segunda a los Corintios 11, 3. Para mayor comprensión de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!